Bueno, ya son las 8 de la noche con 30 minutos, un gusto saludarlos, soy Paola Arauz y hoy tenemos martes de TikTok Live arrancando este nuevo año, espero que hayan tenido un gran inicio de 2024, que dejen atrás todo lo bueno que pudo haber ocurrido en el 2023, lo tomen como enseñanza y este nuevo año arranquemos con mucha energía, con mucho ánimo, con esperanza de que este será un gran año para toda Bolivia y para cada uno de ustedes, desde la página de Unite, le deseamos todo el éxito para este año y ya mismo arrancamos con este que es nuestro primer TikTok Live del año, así que prepárense porque hoy tenemos a un artista musical que realmente sorprendió con una canción creada con inteligencia artificial que cuenta con la voz del conejo balo, recordamos que a Bad Bunny no le gusta mucho este tema de la inteligencia artificial, la última canción que fue un éxito para él fue toda una ofensa, entonces todavía no conocemos la respuesta del conejo malo, que dice Bad Bunny de esta canción, será que ya la escuchó, vamos a conocer la versión de Yarit Leaño Garavito, que es quien creó esta nueva canción con inteligencia artificial, el nació un 4 de mayo del 2005, es de Potosí y es conocido en las plataformas digitales por ser cantante, por demostrar toda su pasión por la música, él cuenta que desde los 8 años inició con esta pasión y además creció amando la música de Eminem, también le encanta mucho, Cumbia Juan es fan de Prince Royce y de otros y desde chico ya sabía lo que quería, es por eso que desde que pudo él tomar una computadora y empezar a crear música, lo hizo, su primera canción se llamó Just Visa y la estrenó en plena cuarentena, imagínense, y luego la produjo en la computadora de su madre y además el 2021 fue parte de una colaboración musical con la canción TVT, seguramente muchos la escucharon porque estuvimos entrevistando aquí a Elías Ayaviri y también con Gaby Ferreira y esta canción le fue bastante bien, el 2022 un poquito caótico, estuvo ahí participando de algunas actividades y por supuesto este año que se fue en el 2023 lanzó este tema con inteligencia artificial. Yo personalmente quiero saber cómo es que crean una canción con inteligencia artificial, que hay que hacer la letra, cómo se hace la composición, porque no es simplemente decirle a la inteligencia artificial, créame esta canción, sino que debe tener su proceso y Yarit nos va a revelar todos sus secretos hoy mismo. Así que alístense para conocer a este creador de contenido que definitivamente está teniendo un gran éxito y además este éxito se replica en los videos que ha tenido en dúos, y en TikTok reacciones de otros tiktokers que han causado furor en redes sociales durante todo el 2023. Mientras vamos esperando a que Yarit se conecte, voy leyendo los mensajitos, Asteroids, Switch, también Klen, Blas pregunta ¿Quién es Yarit? Yarit es un artista que creó una canción con inteligencia artificial con la voz de Bad Bunny. Y Cumbia Boliviana es el nombre de la canción, seguramente la deben haber escuchado. Y si no, pues luego vayan a su TikTok y ahí van a encontrar todo el proceso, cómo se dio esta situación con sus amigos. El video es bastante divertido y muestra un lindo proceso, así que si ustedes quieren saber de qué se trata, pues los invito a que sigan la cuenta de Yarit mientras nosotros estamos tratando de contactarnos con él. Hemos tenido unos temillas de conexión de internet, vamos Yarit, esperemos que te conectes. Ténganme un poquito de paciencia por favor. Mientras van conectándose más de 500 personas están aquí con nosotros conectados en este TikTok Live. Anthony pregunta ¿Qué pasó con Anthony? Lo mejor de eso, Gabriela quiere a Anthony y a Laime. Les cuento que ya hemos hablado con ellos, hace muy pocas semanas tuvimos un TikTok Live con Laime y con Anthony. Y definitivamente fue bastante divertido, tuvimos más de 120.000 espectadores de verdad. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenísimas noches, Yarit. ¿Qué tal? ¿Dónde estás de momento? ¿Estás en Potosí? No, te comento, estoy en Cochabamba. Estamos con algunos shows por acá. Bueno, quiero que tú te presentes a todo el público, que des un breve resumen de lo que ha sido tu trayectoria aquí en las redes sociales. Así que adelante, aquí se presenta con nosotros Yarit. Ok, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, perdón, llegué un poquito tarde, pero bueno, me presento, me llamo Yarit, soy un artista de Bolivia. Bueno, vengo haciendo música ya hace unos, bueno, desde chiquito, pero hace cinco años ya empecé a meterle un poquito al tema de la producción, de la composición. Y bueno, ya tengo un par de temitas ahí que saqué y siempre levantando, ¿no? El nombre de Bolivia. Bueno, y tú te quiero contar que hay varios mensajes que aquí, por ejemplo, se preguntan si eres cantante o solamente eres productor. ¿Nos puedes explicar precisamente a qué te dedicas? ¿Cuál es el trabajo que realizas al crear una canción con inteligencia artificial? ¿Tiene su proceso y debe tener un nombre en lo que realizas? Sí, exacto. Bueno, yo soy el productor y compositor de mis temas, bueno, de la mayoría de mis temas. Yo armo como que mis propias maquetitas en mi cuarto, produzco todo en mi cuarto en Potosí, donde vivo. Tengo mi pequeño estudio ahí, súper casero, pero... A ver, déjame ponerme a esta. Pero igual en el proceso de, por ejemplo, crear una canción, no sé qué, yo soy como que el que da la idea base. Como que ya después me dejo como que ayudar con otros productores, porque como yo estoy full todos los días metiéndole, mi oído se satura mucho. Entonces, al momento de mezclar o masterizar una canción, recurro a otras opciones, digamos, a otros productores que me puedan echar la mano. A ver, pero que algunas personas que ahí están haciendo bastantes preguntas y que no entienden bien el concepto, vamos a hacerlo sencillo. A ver, sería como, por ejemplo, Bizarrap. Bizarrap es productor, él crea la pista, él produce. Ve todo este tema de armar, como tú dices, la maqueta. ¿Vendrías a hacer algo similar a Bizarrap? Entonces, no cantas, pero sí produces y participas de todo el proceso creativo de un tema. Algo así. Pero más que todo sería, digamos, que yo creo mi base, digamos. Yo hago una maquetita súper de una cumbia, por ejemplo. Hace unos días, por ejemplo, armé una cumbia que se llama Otra Noche, que salió en un programa. En vivo lo estaba haciendo el tema, como que lo armo en una base básica y ya un poco de complejidad se los dejo a otros productores. O en algunas ocasiones me toca a mí hacer como que todo el trabajo, como que cantar, producir. Por ejemplo, mis primeros videoclips, los dos de mi canal en el que sale, por ejemplo, ese tema lo produje yo desde el audio, el video. Justamente en ese entonces no contaba con un buen tema económico, entonces me la tenía que luchar. ¿Cómo nos motivaste para componer esta canción que dice Entre lágrima y lágrima? ¿Cómo surgió desde la letra hasta la pista? Porque, bueno, vimos un poco en tu video en el que nos resumiste el proceso, Pero si nos puedes dar más detalles. Sí, bueno, la creación del tema, ya una idea, digamos, del tema quería hacerla hace un año atrás, Justamente por algunas experiencias que me pasaron. Pero el tema en sí, yo vengo mucho del mundo del freestyle, por ejemplo, De rapear, de improvisar sobre una base. Y es mayormente lo que hago con mis temas. Mayormente yo no escribo como que una guitarra, alguna que otra vez sí, Pero normalmente lo hago mediante una pista. Como que lo que me salga es como algo raro que me pasa. Ponen una pista y según a cómo me estoy sintiendo en el momento, O a las emociones que siento, es como que tiro una melodía Y algunas veces acompañada con alguna letra, digamos. Y vámonos a la parte polémica. Yo necesito, y todos aquí necesitamos saber si... Algunos incluso preguntaban, ¿Va a haber demanda de Bad Bunny? Porque esta IA utiliza la voz de Bad Bunny. ¿Tú sabes si él escuchó esta canción? ¿Si hay alguna reacción? ¿Tuviste algún mensaje del círculo cercano del artista? ¿O todo tranquilo? Bueno, no, hasta el momento no. No recibí alguna notificación y nada, ojalá lo haya escuchado. ¿Quién sabe? Pero hasta el momento no recibí como que alguna denuncia o algo por ahí que se rumoraba igual. De que me había denunciado una notificación. Pero por el momento no. Igual, según las normas, estoy como que en legalidad, digamos. Porque no registré ni su nombre, nada, en las plataformas digitales. Y, bueno, viste la reacción de Bad Bunny con una canción que también se volvió a virar en redes sociales, que fue creada con inteligencia artificial, Nostalgia, si no me equivoco es el nombre de la canción. Y Bad Bunny se mostró bastante molesto por este tema. ¿Cómo creerías que reaccionaría si escucha tu canción? Uy, no sé. Capaz, capaz se pone a bailar un poquito. Pero no sé, quién sabe. Capaz vi que se viralizó mucho, vi que en otros países lo estaban escuchando bastante. Así que no me sorprendería mucho que ya lo haya escuchado. Y cuando estabas componiendo esta canción, ¿pensaste que se iba a convertir en una tendencia? ¿Qué estabas cruzando los dedos? ¿Qué te decía tu círculo cercano sobre este tema? Bueno, cuando lo compuse, el tema yo lo tenía ahí un mes antes lo tenía, pero en su momento no. Por ejemplo, cuando grabamos el video con mis amigos ahí en el auto, ahí les encantó. Sí, justamente de mi círculo social, de mi familia, mis amigos, no sé qué, son súper cumbieros, digamos. Son full, full, full cumbieros. Entonces, como que a ellos les encantó mucho. Me dijeron, no, tienes que sacarla, tienes que sacarla. Y mucho más cuando los saqué, porque yo antes no, te cuento que no hacía mucha cumbia. Bueno, justamente por temas traumáticos, digamos. No tocaba mucho el tema de la cumbia, pero justamente la misma cumbia fue la que me salvó de malos momentos estas últimas temporadas. Entonces, justamente lo sacamos y se viralizó. Le gustó muchísimo a la gente. Bueno, ¿qué ha significado esta canción? ¿Cómo te has sentido con la percepción del público, con los videos que han reaccionado? ¿Se vio también influencers que reaccionaron a tu tema? Se estuvo viendo gente que hizo el trend incluso, que se animó a grabarse con esta canción. ¿Cómo te sentís? Bueno, yo me siento bastante, bastante feliz. Más que todo por el hecho de que haya logrado transmitir esa emoción capaz que yo sentía, o que yo sentí en la pasada Navidad. Que fue una Navidad triste para mí, la verdad. Y lograr transmitir esa emoción que en algún momento yo sentí, fue bastante bonito. Bastante bonito que varias personas llegaron a conectar con esta canción. Y ahora que has tenido toda esta proyección y que estás viviendo este lindo momento con esta canción, seguramente por tu mente ya cruzan los nombres de artistas internacionales con quienes te gustaría colaborar y también, por supuesto, de artistas nacionales que te gustaría tener en algún próximo proyecto. ¿Nos puedes dar algunos nombres? ¿Nos puedes dar algunos nombres? A ver, hay un grupo de Argentina que canta una de... Te pones loquita de noche, dejaste salir con amigas, y de pasitos arriba, no te pones loquita. A ver ya, sí, se adivinan. Pero es un grupo de Argentina, sí. ¿Y de acá de Bolivia, con quién? ¿O con quién? De aquí de Bolivia me gustaría colaborar con bastantes personas. Justamente vi que no hay muchos artistas que colaboran mucho acá, pero sí me gustaría colaborar. Por ejemplo, con Luis Vega. Ojalá se... Ahí tengo un temita que... Que spoile en un canal, con una voz justamente artificial de él. Y ojalá le haya llegado y se pueda dar igual. Ay, por favor, etiqueten a Luis Vega para que le llegue el mensajito, para que se entere de que quieren colaborar con él. Y qué mejor que dar paso a talento joven, a unir, por supuesto, toda la producción que realizas con la gran voz que tiene Luis Vega. Y te cuento, Yarit, que nos dejaron muchos mensajes a través de la caja de preguntas en Instagram. Y hemos seleccionado alguna de las preguntas para que nos puedas responder. Por ejemplo, Jazmín Torres nos preguntó, ¿cuál es la inspiración que tomas tú para crear cada una de tus canciones? Uy. Si les contara, chicos. Bueno, yo... Normalmente todas mis canciones las compongo en base a experiencias que me han pasado. Justamente por ese tema del freestyle, no sé qué. Pero, por ejemplo, para el de Entre Lágrima y Lágrima, ahí les voy a contar un resumen de la historia. Yo tenía una persona en mi ciudad de Potosí que quería bastante. No era mi novia ni nada, pero casi. Y justo por las épocas de Navidad, no sé qué, me tocó la misma vida. Hizo como que me puso dos caminos. Era como que ella o la música. Y al final terminé haciéndole esta canción. Y bueno, en sí se basa todo en esa experiencia. Bueno, entonces hay que tomarle el lado bueno y agradecer por esa persona que hizo que tengas este boom con esta canción, que logrés el éxito que has tenido hasta el momento. Otra persona que nos escribió fue Amy. Y quiere saber si te animarías a hacer una canción con Grupo Frontera. Así es, estilo, medio corrido. Usámoslo, los de Grupo Frontera. Me encantan sus canciones. Claro que sí, claro que sí. Y acá otra pregunta de Johans. Quiere saber por qué elegiste para esta canción Entre Lágrima y Lágrima la voz de Bad Bunny. Ah, oye, buena pregunta. Bueno, en sí la canción como ya la tenía, yo ya la tenía con mi voz. La primera maqueta, digamos. Y ya después cuando lo iba escuchando, lo iba escuchando la primera parte de 3 de la mañana, 24 de diciembre, esa partecita ya me sonaba muy Bad Bunny, así, muy flow Bad Bunny. Yo decía, aquí quedaría bien el Bad Bunny. Y aparte justo, justo cuando estaba en un taxi, me acuerdo bien, vi un remix, no sé de qué canción que le hicieron a Bad Bunny en versión cumbia. Y yo dije, qué bien suena el Bad Bunny en cumbia, en unas cumbias. Entonces, de la nada se me ocurrió así. Justamente tenía una aplicación ahí que mete una inteligencia artificial y fluyó. Hice la prueba y quedó súper bien. Es increíble realmente lo bien que te ha ido con esta canción, el éxito que ha tenido y cómo se fusionó este ritmo con Bad Bunny. Yo la verdad no me imaginé escuchar a Bad Bunny en una versión de cumbia. Y ojalá Bad Bunny también, a raíz de esta canción, se anime por ahí a incursionar un poquito en otros ritmos. Y les quiero contar algo a todos los que están aquí en el TikTok Live. Tendremos un momento con nuestra, en nuestro bowl de preguntas. No, no mentira. Todas las preguntas, algunas incómodas, otras no tanto. Así que se las vamos a realizar a Yarit y vamos a sacar una de nuestra tombolita para realizarle. Por acá. Necesitamos... Que nos des una pista de lo que se viene con Yarit el 2024. Una pista, a ver. Se viene mucha cumbia de las peligrosas. Solo con eso ya. Muy bien, vamos a esperar esas cumbias entonces para ponerlas en playlist. Otra pregunta es... Bueno, esta la vamos a obviar porque acaba de contar el Story Time de cómo nació Entre Lágrima y Lágrima. Ya sabemos que es por una chica de Potosí. Por un temita ahí de tomar rumbos distintos en Navidad. Así que ya nos respondiste esta pregunta. Nos ganaste, Yarit. Nos ganaste. Vamos a sacar otra. A ver, vamos a ver esta qué dice. Dedícalo un mensaje a tus seguidores que nunca te han dejado solo. ¿Cómo, cómo? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Que le dediques un mensaje a todos los seguidores que nunca te han dejado solo o que siempre han estado acompañándote desde el día uno. Claro que sí. Bueno, justamente acá en el live estoy viendo a varias personitas que se unieron. Bueno, chicos, muchísimas gracias por todo el apoyo. En serio, desde el principio yo me acuerdo que me la pasaba haciendo lives así a las dos, una de la mañana aquí en TikTok casi nunca hacía. Pero, no, muchísimas gracias de todo corazón a todas las personas que han estado desde los peores momentos hasta los momentos de ahora que por ustedes fue el hecho de que no, en ningún momento pensé estar de rodillas ni rendirme. Así que muchísimas gracias, los quiero mucho. escucharon ahí todos los seguidores de Yorid que nos han estado dejando muchos mensajes esta noche muchos diciendo que apoyan tu talento, que eres todo un orgullo nacional, que están orgullosos de que seas un nuevo talento, un joven que está incursionando en el mundo y la producción musical que es bastante importante. Nos hace falta mucho de tu talento en Bolivia, gente como vos que se anime a experimentar porque lo que hiciste con la canción Entre Lágrima y Lágrima fue experimentar y el experimento salió muy bien y por eso es que sí o sí tenemos que escucharte cantar un poquito de la canción Entre Lágrima y Lágrima. Por favor, la parte que tú quieras. Que yo quiera. Corito, el corito. Creo que me ayudan a cantar todos acá. A ver. ¿Qué? Entre lágrima y lágrima tú estás con alguien más todo lo de nosotros solo quedan en fotos y ya llega la vida y es tuya la mitad yo te quería porque quería lárgate pero por favor ¿quién estaba diciendo que necesitas de la tecnología autotune y no sé qué más que algún hater por ahí estaba escribiendo nada aquí demostramos que es talento puro y por eso nos ha encantado que nos hayas dado la oportunidad de conversar con vos de saber de tus proyectos y qué es lo que se viene ahora para este año así que ya sabemos que viene cumbia pero también te vas a animar quizás un poquito yo había leído entre tus un poquito de tu historia que te gusta mucho Eminem por ahí ¿no te gustaría hacer algo así como de ese estilo? Claro que sí claro que sí te cuento igual que me gusta justamente por ese tema me gusta mucho a mí el mundo del trap de un poco cosas más rapeadas quizás un poco más de calle pero ya se vienen muchísimos proyectos igual estoy pensando en experimentar justamente un poquito más que se pueden dar muchas cosas y ahora nos contabas que no estás en Potosí estás en La Yacta ¿no es cierto? en Cochabamba sí, sí, sí exactamente y luego de La Yacta ¿qué otras ciudades o qué otros departamentos vas a recorrer? ¿dónde tenés previsto tener colaboraciones o alguna presentación? bueno justamente hace unos días tuvimos una presentación en Ibirgarzama en Cochabamba y tenemos ahí algunos shows por ejemplo en Potosí en La Paz tenemos ahí algunos estamos dando como un recorrido así por Bolivia así que estén atentos a mi cuenta estoy dando ahí lugares, fechas todo de donde vamos a dar nuestros shows ¿cómo te encontramos en TikTok y cómo te encontramos en Instagram para que aquellos que no te siguen vayan ya directo a seguirte? en Instagram y en TikTok estoy como Yarit Música esta cuenta que tengo ahorita es secundaria porque en mi cuenta principal me bloquearon pero estoy en todas las plataformas como Yarit ahí pueden pasar a escuchar un poquito de mi música y bueno nada bueno Yarit nosotros te queremos agradecer de verdad que es súper lindo tener talento nacional boliviano joven y de Potosí que se esté proyectando tan pero tan bien y que le esté yendo tan bien no solamente en nuestros territorios sino también en el exterior y ojalá que no solamente recorras Bolivia sino que te vayas a México Estados Unidos a todos lados y que sigan viniendo muchos éxitos más aún en este inicio de año así que lo que tú quieras decirle a tus seguidores y a la gente que está conectada aquí por favor es el momento pues que muchísimas gracias por por estar aquí en el live para acompañarnos un ratito y que espero que hayan pasado felices fiestas todos en sus casitas y nada muchísimas gracias se viene muchísima cumbia vamos a estar al pendiente de todas tus redes sociales y te mandamos un beso grande un abrazo y esperamos muy pronto tenerte con tu próximo estreno con tu próximo éxito aquí en nuestro TikTok Live de Unitel ¿listo? listo muchísimas gracias un gusto besos chao Yari y gracias a todos los seguidores que han estado con nosotros besos y abrazos feliz año un saludo